Suben y bajan a toda velocidad por las calles de Puebla. Muchos comentan que manejan como locos y no es para menos. Los repartidores de comida en muchas ocasiones no miden el peligro a bordo de sus motocicletas y en cada pedido no solo ponen en juego una paga, sino también su vida. A la señal de SIGA salen disparados porque un segundo más es uno menos para llegar con el cliente. El problema es que mientras conducen, algunos combinan distractores como este repartidor que usa el celular en medio del tráfico. Una por el mapa, dos porque las aplicaciones nos llevan tiempo. No es nada de que nos tardemos 40 minutos. Llamadas del cliente o mensajes que hay que estar checando que no nos hayamos equivocado de dirección o que el cliente haya puesto bien la dirección. Hasta diciembre de 2021, unas 500 mil personas en México trabajaban como repartidores para plataformas como Uber, Vivi, Rappi u otros. De acuerdo con cifras del IMSS, ello explica que cada vez vemos más rodando por las calles y no necesariamente preparados para tener la responsabilidad que su ocupación implica. No, no, no te ponen mucha regla, nada más con que te pidan, con que tengas la licencia de motociclista, pues se supone que ya con eso ya sabes manejar tu moto y te das de alta como moto o como bici. Pero ya depende también de cada uno, ¿no? Que si sabes manejar bien la moto, bueno, pues ya salir a manejar, pero si no, pues ¿para qué te arriesgas? Los repartidores afirman que sus salarios son bajos y no cuentan con seguridad social, así que cuando están involucrados en un accidente, se tienen que hacer cargo de los gastos médicos y daños materiales. Hace un año tuve un accidente en moto, precisamente se pasó el semáforo, un automovilista. Esto es un extra porque yo tengo mi trabajo fijo, que es donde me dan mis prestaciones, de hecho el accidente lo cubrió mi enfermedad general. Las empresas, por la cuestión económica, en el sentido no de que no ganen, sino en el sentido de ahorrarse ese dinero, no les dan por ejemplo el seguro social. Cuando el trabajador desgraciadamente llega a solicitar lo que es esta prestación de ley ante el área de recursos humanos o su jefe inmediato, o les dan largas o los terminan dado de baja. ¿Por qué? Porque te vuelves una carga para ellos, ¿no? Con imprudencia combinada con necesidad, así trabajan los repartidores en motocicleta, arriesgando el máximo por un mínimo. Aldo Hernández, Imagen Noticias Club.